Pim, pong, versión, cochina, ¿Nombre completo? Santiago Raúl Genoni, ¿Edad? 21, ¿Estado civil? Soltero, ¿Orientación sexual? Hétero, ¿100% seguro? Total, ¿Nos charlamos un rato? No Última vez que hiciste la cochinada, ¿Lomingo, lunes? ¿Tin sangre o tin carne? Tin sangre, ¿Sabés que tin soy yo? ¿Qué? Vampiro, ¿Por qué la chupo? ¿Qué edad fue tu primera vez? 16, ¿Estás depilado o peludo? Depilado, ¿Una persona de tu mismo género con la que estarías? Tipo un Chris Eva, Leonardo DiCaprio, ¿Cuánto vale Santi para estar con un hombre? Un buen terreno en un barrio privado, ¿Dominante o sumiso? Dominante, ¿Última vez que te diste cariño propio? Más de un mes, ¿Lugar público donde hiciste la cochinada? En un ascensor, si hoy agarro tu celu y lo reviso, ¿Encuentro foto de cochina? No, no porque me lo robaron, ¿Con toda la foto de cochina? Claro, ¡Ay chicos, filtrenla! No, mentira, está mal, ¿Medidas? ¿De la garompa? ¿Te lo podés ir leído? Dale, excelente, me la guardo para mí